Ahí está, bueno Matías no se pudo ganar No, creo que los dos buscamos el partido Ellos un poco que tuvieron un poco más de efectividad en el primer tiempo que nosotros El segundo lo buscamos más Ellos trataron de liguearnos en contra, lo pudimos encontrar en el momento justo Y creo que el empate es el resultado más justo, digamos, en la búsqueda de los dos Podría haber sido para cualquiera, pero creo que las intenciones de los dos han sido buenas Y el empate creo que queda bien ¿Bruno? Sí, considero lo mismo Me parece que en el primer tiempo, como dice Matías, tuve un poquito más de efectividad Fue un partido de ida y vuelta Lo buscamos los dos, después se encontraron con ese penal, digamos Me empataron en el momento justo y bueno después, entre ida y vuelta, no pudimos liguear a ninguno Así que se sacó el partido Matías, sin embargo, Peñarol está ahí, está peleando Sí, nosotros digamos que entramos con el objetivo de ir buscando un camino Fue muy nuevo en este campeonato Nos tocó la zona más complicada, con el equipo más poderoso Le mutamos con el campeón Segunda fecha contra un histórico y la tercera con el subcampeón Y bueno, estamos ahí prendidos Dando la lucha, vamos despacito, paso a paso Y creo que después vamos buscando los objetivos que nos hemos planteado Bruno, si ganaban, se subían arriba Sí, si ganábamos, quedábamos en la punta También sabiendo que tenemos un partido menos, un partido suspendido Está en veremos, todavía no quedamos libres, los chicos ya quedaron libres, Matías Se quedaron libres una fecha, así que bueno, se buscó, se buscó quedar arriba hoy Pero no se pudo Queda bien el empate, bueno, quedamos ahí siempre Como dijo Matías, la zona más complicada Y seguramente vamos a estar peleando todo hasta el final ¿El final es un malentendido, nada más? Sí, son cosas del partido Por ahí, los momentos, digamos, la búsqueda del resultado de los dos Hace que se sube un poco la temperatura Pero bueno, está visto que no pasa nada, son un roce del partido nomás Bruno Igual, siempre un partido tiene mucha calentura Tiene mucha sangre y por eso surgen estos intercados Pero todos nos conocemos acá, así que no creo que haya inconveniente en ningún momento Muchachos, gracias Por favor